Bienvenidos a un nuevo video, hoy os voy a enseñar los mejores mapas de XP para completar el pase muy rápido. Vale, primero de todo entramos en este mapa y cogemos este rayito de aquí grande que da 2000 XP. Luego vamos al color azul y detrás de esto hay como un botón que si le damos nos lleva a una sala que tenemos que esperar 10 minutos. Y bueno, si no queréis esperar todo ese tiempo simplemente te respawneas y ya puedes jugar contra el mismo en el mapa mientras el tiempo sigue. Sigue funcionando. Una vez el tiempo pasado tenemos que poner este código 6352. Y le damos a confirmar. Ya como veis en pantalla nos está dando un montón de XP. Como veis ya nos está sumando mucho XP a la cuenta. Como veis 5 minutos pasados ya tenemos 100.000 XP. Bueno, espero que os haya gustado el video y si es así nos vemos en la próxima. Si te has quedado hasta esta parte del video no olvides comentar si te ha funcionado. Justru. Gracias.